El cuerpo de un turista estadounidense desaparecido en 2022 por una avalancha apareció momificado en el nevado de Huascarán, el más alto de Perú, con 6.768 metros de altura, según informó la agencia oficial andina. La Policía Nacional de Perú confirmó el hallazgo de los restos del montañista estadounidense, quien de acuerdo con las primeras investigaciones, había muerto sepultado por la nieve hace 22 años, después de que se registrara una avalancha en la zona. Tras recibir una alerta de hallazgo de un cadáver, un equipo de rescatistas del Departamento de Salvamento de Alta Montaña de la PNP se trasladó rápidamente hasta el Huascarán y con varias horas de búsqueda lograron encontrar el cadáver momificado, el cual conservaba intactas las vestimentas y herramientas de escalada, como crampones, arneses y cuerdas de seguridad. El cuerpo se ubica a 5.200 metros sobre el nivel del mar, en una zona de alto riesgo por avalanchas y con muchas grietas, lo que hizo que se complicara el rescate. Una vez que el cuerpo fue rescatado, las autoridades se encargaron de trasladarlo a una zona más baja, para que posteriormente los representantes del Ministerio Público realizaran la diligencia del levantamiento del cadáver, con la que se ordenó su desplazamiento hasta la morgue. Para continuar con los procedimientos de ley, según información policial citada por la agencia, durante la revisión preliminar del cuerpo se encontró una licencia de conducir que corresponde al ciudadano William Stample, procedente de California, Estados Unidos.